No, pues ese es uva, amigo, es ese y una tortita y este es al horno, mirá como que viene en Chile. No, amigo. ¿Qué es esto? Eso es un sisi trabeco y me está gustando mucho, sacámelo. ¿Qué es esto? Así que viene en Chile. ¡Ay, estoy papurri! ¡Ay! No, bueno, no, una cantidad de grasa. El pad, chiquito. El pad, boludo, ¿cómo jugás acá? No, el micrófono. La silla, la silla. El micrófono. La silla, amigo. ¡El mouse! ¡Le robó la reposera mamá! ¡El mouse! ¡Tiene cinta scotch! Escuchá, vos tenés que analizar, porque a la gente le gusta que vos lo analices. Polvo, limpia la PC, hijo de puta. Este clavo está hecho mierda, este clavo. Este clavo, mirá el monitor, vos lo escuadarás. ¡Ey! ¡Ey! Escuchame, este setup está rico. Este va a play 4, trae al lado, está de ruta este. Este sí, tiene mouse. Los míos son caretas, no son de la villa, como escucho. Claro, claro. Los míos son... Son guerreros. Ayer lo que hacíamos es, en base al setup, decíamos el rango que tiene el chabón, tipo, un estimado del rango. Veo. Este es Challenger. Va a ser Challenger. Mirá ese Banshee, boludo. Este saca uno, ese saca uno. Re improvisado, boludo. No, este llega un sheriff, eh. No, para, Razer, no, 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 bajamos un poquito más. No, pero llega un sheriff. Acá, acá. No, está bien, está bien. No está mal lo que hace el chabón. Este no sale Nova, está el teclado acá abajo. No tiene espacio para mover el mouse, ya sabés que es Nova. No. Un poco de espacio también, mucho, mucho. Como Razer, Nova 3. No, igual, o sea, tampoco es que porque compre Razer es Nova. Nova 3, digo yo. Nova 3, digo yo. Pero sí, para ir pasando. Bueno, me gusta, pero como fotógrafo un pelotudo, ¿no? No, no, no. Bastante, muchas luces. No podía prender la luz, viste. Ni en pedo prendía la luz. Claro, claro. Y si más, no enfoca nada, pero bueno. Silver 4, vamos a dejarle copado. Mirá lo que es eso, amigo. Te voy a dar un celular. Pero aparte, mirá lo que es. O sea, el CPU está bueno, ¿entendés? ¿Y este? Este guillorro, acá está guillorro, boludo. ¡Ey, guillo! Mirá, boludo, los toses son estos macacos, boludo. ¿Eh? Vienen de la Villa Fuerte los tuyos, ¿no? De boedo, de boedo. La Blue Demon, la Blue Demon. Acá era piña, ¿eh? No estaba loco. Mirá, mirá las paredes todas pintadas con huasca, amigo. El loco tiene un CRT, pero tiene dos lucas en el teclado. ¿Sabés? Y vos decís, ¿cómo puede ser que premisa tan mal las cosas, amigo? ¿Este está viendo? No, 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 no. O sea, tiene mal priorizado el espacio, me parece. No, no, pero corre el teclado para la izquierda. No, corre el gabinete. Algo que me lucera mucho. ¿Por qué tienes el gabinete arriba del escritorio si no te entran las cosas? ¿Pero le sobra el lugar? ¿Puedo agarrar el teclado y tirarlo para la izquierda? No, no. ¿Pero le entra, boludo? ¿Dónde está el último? Muy renancio pero se viene el cambio, para mí está épico. Para mí no está mal, o sea. No estás mal, amigo. Me cipadas, amigo. ¿Qué es ese cipado, boludo? Esto es de manija. El teclado es de querer tener un teclado gamer con luces, nada más. Porque en realidad ese teclado, te compras uno más barato es mejor, boludo, y no tiene luces. Pero bueno, las luces no te ayudan a jugar al contra, eso la gente no entiende, boludo. No, 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 maldad. Las luces no te ayudan a jugar al contra, se lo juro, boludo. Se lo juro por Dios. Estuve teclado sin luces toda mi vida. Está impecable este. Está lindo, tiene un lindo... O sea, es económico porque no tiene marca de primera. Tiene genius ahí. No, no, no. La marca no es necesaria tampoco. Pero pará, lo que me gedea es el... Este ya lo vimos ayer. Me gedea el... El monitoreo ahí arriba. El gabinete ahí arriba. ¿Por qué perdés espacio, amigo? Aparte, te vas a lastimar... Este está bien, está perfecto este. Tiene un joystick para jugar a los jueguitos. Un mouse. HyperX. Teclado HyperX. Y un monitor. Todo perfecto. Este está de ruta. ¡No! Este está de ruta. Impecable. Sí. ¿Quién es? Seca. Este está lindo, este está lindo. Ese debe tener un... Un sheriff llega. Mira, unos Tiamat. Joystick. Raze, todo Raze. Esa la cara. Bueno, pero está bien, boludo. El chavo le gusta Raze, le gusta Raze, boludo. Este no, no pasa nada. Este no empeitaste tu stream. Este está... Está mi stream ahí. Amigo, te compré eso. No, poné, poné, poné. O sea, entre mouse, silla, teclado y pad debe tener 300 pesos. La silla la robó de kiosco a la esquina. Boludo. Igual esa... Pará, pará. Porque está bien el loco, o sea... No es que lo estamos descansando porque tenga eso. Es porque solamente le chupé la verga tener un Raze. No le debe importar mucho. Este tiene un lindo micrófono. ¿Sabes qué otra cosa que hay mucho? Se gastan 6 lucas en un micrófono y tienen un teclado de 200 pesos. Yo no lo voy a entender, boludo. Tipo, comprate un mouse mejor, no sé, boludo. Tiene lugar pero no tiene mousepad. No tiene pad. Y le pega un Apple a una computadora Windows. Más arriba. ¿Qué hace? ¿Qué es esta figurita careta, boludo? Porque no tiene pad. O sea... Respondeme la figurita. Es que más uno tenga pad es como sacrificarlo, boludo. No entiendo la figurita. No, no me cierra, boludo. Este está perfecto. Este me gusta, me gusta. Este está... Humilde, humilde es buena palabra, pero sutil y bueno. Garpa. Un monitor más grande o dos monitores. Bueno, bueno. Un 144 pero para jugar poco. Tenés que... O sea, en lo que tiene el chabón estaba bien, boludo. Obvio, obvio que está bien. Me gusta, me gusta la fan. Free Pornhub Premium. Puso el chat en grande acá para leerlo, mirá. Se pone el chat en grande acá y el stream en grande acá. Ah, es un capo, boludo. Yo no puedo ver un stream sin el chat. No sé si te pasa, boludo. No, no puedo. No puedo. Pierde la gracia Twitch. Pierde la gracia Twitch. Pierde la gracia Twitch. Pierde la gracia el stream. No es un directo de YouTube. Acá querés ver el chat. Mirá, este es fan de Furious. Lo banco duro. A este lo banco fuerte. Y en la Play 4 tiene mi stream. En la PC juega y en la Play 4 tiene mi stream. Un capo. Este no es fake. Vení. Mirá esto. Las medias sucias. Los puchos. Y acá estoy yo. Pero estoy yo en serio. Es real eso. Mirá estoy ahí. ¿Cómo llegás a eso, amigo? No podés llegar a eso. Mirá cómo fue este setup. No podés llegar a eso en un momento o en otro. No podés llegar a eso. Sí, amigo. Agarra las medias. ¡Hizo el escritorio, amigo! Es un rancho, amigo. Es un rancho, amigo. No, no, pero es un serente. Mirá el monitor cómo lo ha cuidado. ¿Qué es eso, boludo? Está quemado. Está quemado. Un rancho. Seguramente el chabón es supremo. ¿Te han puesto lo que mirás? Sí. No, no. Era en el punto 6 era clave. Pero le doy pa... Es como Nikon con la PC de mierda pegando heads por todos lados. Sí, el loco en el punto 6 era Dios y acá como que le dio paja, boludo. Mirá este. El papel higiénico, mirá. Se delató solo. Se hizo una paja recién, boludo. Es que igual... Este se mató paja recién, boludo. Perfecto. Apareció un clip de petans y estaba dándole... Es el viewer mío. Este estaba con un clip de petans recién. Mirá, 8. Estaba con un clip de petans. Sí, genial. Realmente. No, porque hay mucho game. Quería aprender a jugar al Counter, seguro. Ey. Acá... El virgo de mierda. Como yo que no gasten en Outbook Gamer. Fue y gastó... No sé cuánto, vale. Es de 20 lucas. 20 lucas. Dos mil dólares. Pero comprate un Razer. Le gustan las luces, amigo. Alto careta. ¿Cómo podés comprar un Outbook Gamer? Igual, boludo. Escuchame, amigo. Te voy a recomendar una cosa. Sos Fedeval, boludo. En vez de comprarte ese teclado... Fede... ¿Val? ¿Valde? No sé quién es. En vez de comprarte ese teclado que mide 3 metros y medio, comprarte el Razer. Si querés comprarte un Razer porque te gusta la marca... No trae pad numérico. Es chiquito. Y no trae los mancos estos de mierda. Ey, mirá este. Este me gusta. Mouse Zoe, ya me la subió, boludo. Zoe, pad grande. Teclado cortito, chiquito. Este chabón me encanta la foto, amigo. Está tipo... El monitor. Simétrico, todo. Bien ordenadito. Yo lo veo perfecto. Ese loco me imagino que mueve el mouse como una belleza. Este hombre es supremo global. ¡No! Este mouse es re fachero. Mirá, es amarillo, boludo. Es muy fachero este mouse. No, este es para Guillorro. Definitivamente. Sí, acá está Guillorro. Mirá la silla, amigo. Cuatro, treinta, ¿qué? Mirá la mugre de ahí atrás. Cuatro. Hay papel de pajas ahí en el piso, boludo. Con eso. Sí. Hay puto papel de paja, boludo. No, amigo, mirá el piso. Amigo, limpiá. Me das asco, amigo. Por favor, limpiá. Con esta mugre. Hay doscientos pesos ahí. Dámelos, hijo de puto. Cualquiera que querés ahí. Ganáme esos doscientos pesos, oréte. No, le da ruido. No, diamante. No, diamante. Machado en la vida. Muy cés. Tengo que estar aquí. Se niña. No, amor. No, amor. No, amor. No, amor. No, amor.